¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer toda la parte oeste y armonía soviaria tirados que necesita más que nunca el terrorífico reina de la Fleta Dorada la defensa de los mares y no conozca la rebelidad y también su oportunidad a alistaros al ejército real para detener esta marea maletnico uníos a él y acabad con esta vida a todo esto, esperate con la compañía de la Fleta Dorada en la Fleta Dorada ahora sí en el canal por la costa en la Fleta Dorada por la Fleta Dorada y por el canal en la Fleta Dorada de la Fleta Dorada pero nunca se porta a la Fleta Dorada ¡Ah! ¡Ah! Te he fingers! ¿Quieres ir enかなье? ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! El ejército real será abatido. En estos tiempos es vital permanecer leal a Peganin. No desesperes. La lube Pegan iluminará el camino hacia la victoria y la paz en Kiran. Los ilumine a todos. La lube Pegan iluminará el camino hacia la victoria y la paz en Kiran. La lube Pegan iluminará el camino hacia la victoria y la paz en Kiran. ¡Hop! ¡Aló Eloi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí no? ¿Aquí abajo? A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. ¿Qué? 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 Vale, vamos a ver. La verdad es que sí, eh. Y no hemos empezado por el 3 porque en Instagaming no quedaban. Si no hubiésemos empezado por el 3. De cojones, tío. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Yo también, yo también. Por aquí no... No va a colar, verdad. ¡Ah, pues sí! Estamos haciendo el 100% del 4. Ahora mismo. No. 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 Llevo 16 horas de fuego Y cuando terminemos esto Daremos una voltecita por GTA Online Que me acabo de enterar hace nada Que se conoce que a principios de año Hicieron una actualización Y ahora es seguro jugar Me los voy a hacer Tardo o temprano me los voy a hacer Solo que ahora voy a aprovechar A hacer recolecta Porque yo de todo lo que gano En Twitch, Youtube y todo esto Invierto una cantidad Y la otra cantidad me la quedo Por si La gente tiene que Vivir Y durante mucho tiempo He estado en números rojos Por una inversión Que no me salió a cuenta No me salió a ver Dos ¿Dónde está la segunda? ¿Dónde está la segunda? Vale Vale ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué? ¿Fue? Voy a subir Está bien Alerta No sabemos qué está pasando Están atentos A la mano Okia Esplegaos y buscad ¿Dónde está el de los copardeos? ¿Dónde está el de los copardeos? Corro hacia el mortero ¡El fuego se enciende! ¡Voy sin piedad! No me puedes estar viendo ¡Mantened la formación! ¡Romeos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Vale! ¡Vamos! 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 Vale, ahí ya está abiertos Recarga ¡Me cago en tu puta madre! Los dos, los tres últimos, tío. Pero bueno, da igual. Aquí no había puntos, creo, la primera vez que la hacías. ¿Necesitas un trabajo rápido? Antes de nada, compro munición. Esto tenemos comprado todo. Esto tenemos comprado... Todo también. ¡Ahora debería ser algo priori! ¡Ahora debe ser una pregunta! ¡ schlimme casi! ¡Él pega kriegen! ¡Esgan! ¡Cabreado! ¡Deben estar echando humo! ¡Alguien ha liberado más de la mitad de los campanillos de guerra! ¡Es alucinante! ¡Eso significa que es mi programa! ¡Sin programa de guerra! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Mira! ¡No lo está esperando! ¡Véglalo! ¡Si no lo han traído, le estoy esperando a los enemigos! ¡He pensado en cambiar el mando, pero seguiría enfrentado a mis seres vivos! ¡No hay victoria posible! ¡Aquí hay un enemigo! He fallado el segundo, tío. ¡Aquí hay un covadre! ¡Aquí hay un covadre! ¡Aquí hay un covadre! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, toma por culo. Vale. ¿Por qué?